hola mira ahora tengo esta cartera que es estupenda ¿sabes por qué? porque puedes poner una laptop mira el tamaño que tiene es muy grande y fíjate tiene unas cadenas acá que hacen que se haga muy fuerte los acabados son de primerísima calidad y acá está la marca es marina galán es una empresa que hace muchísimas carteras y mirar la parte de adentro el broche tú sabes que con el broche te das cuenta también de la cartera acá está su marca marina galán y la parte de adentro también tiene todo el forro en un diseño estampado acá está también su marca y acá tienes un cierre para guardar pues no sé algo de llaves tu teléfono y mira todo el espacio que tiene para también puedes guardar más cosas mira acá puede ser también el monedero acá el celular es lo principal como te digo que puedes acá es llana simple la puedes usar por este lado o también por este otro lado de acá mira todo carrujado es un trabajo tipo se llama miel de adnido de abeja un carrujado total y es muy hermosa bueno si te gusta escríbeme tengo muchísimos modelos son todos europeos